Ciertamente, en la vida hay misterios Conocidos plenamente solo a Dios Es por eso que nosotros muchas veces Preguntamos, ¿por qué, Señor? Mientras tanto, en esta vida caminamos Limitados a nuestra humanidad Muchas cosas habrá que no entendemos Y preguntamos, ¿por qué, Señor? Ay, yo solo sé Que confío en mi Jesús, el gran Rey de Reyes Y eterno Creador, entiendo que es Dios Y en su grande poder, Él sabe por qué Él todo conoce y el todo lo ve Para Él no hay misterio, que exista o que fue Nada les oculto y mi gozo es confiar Él sabe por qué De continuo por la senda de la vida Cuando llega la prueba y el dolor A las gentes les oímos condenando Preguntando, ¿por qué, Señor? Inclusive muchas veces de los labios De aquellos que conocen al Señor Escuchamos exclamar con desespero La pregunta, ¿por qué, Señor? Señor, yo solo sé ¿Qué, Señor? Preguntas y dudas que acechan mi ser, mi Cristo es mi escudo y mi gozo es confiar. Él sabe por qué, Él sabe por qué, Dios sabe por qué. Él sabe por qué. En mi alma hoy brota un clamor, buscando con ansia tu rostro. Mi Dios, mirando la prueba, la pena, el dolor de aquí, quien eleva su voz. Te imploro, respondas hoy a su oración. Tú escuches el llanto, el gemido Señor. De tus pequeñitos, yo el corazón. De tus manos esperando en tu amor. Oh Padre bendito, oye mi clamor. Contesta a mi ruego y escucha mi voz. Bendito, bendito al santo Jesús, mi Señor. Bendito, bendito a su orión. Más cuando la prueba nos hace llorar, entonces clamamos a ti. Las noches parecen eternas, Señor, como que la angustia y la vida se van. Más gente, las luchas, la prueba y el dolor, tu santa presencia, aquel su amor. Más gente, las luchas, la prueba y el dolor, tu santa presencia, aquel su amor. Y escuche a mí, oh, bendice a tu santo Jesús, mi Señor. Hoy somos tu pueblo y tú nuestro amigo. Sostén con tu mano a tu pueblo, Señor. Mientras caminamos con rumbo a Cana. No escondas tu rostro de nuestro amor, tus hijos confiando en que están. Sabemos que todo a nos está y que tus promesas son firmes. Y así, mientras esperamos el llegar allá, seguimos infantes a mí. Oh, Padre, bendito, sobre mi clamor, contesta a mi ruego y escucha mi voz. Bendice a tu santo Jesús, mi Señor. Pues somos tu pueblo y tú nuestro amigo. Bendice a tu santo Jesús, mi Señor. Bendice a tu santo Jesús, mi hermano. Hubiera yo desmayado si no creyese que... La bondad del Señor En esa tierra, tierra eterna Así dijo el Rey David Y así yo digo, voy al Señor Por cuanto espero mirar muy pronto Su rostro en gloria y vivir con él Esperanza suprema, esta es Gloriosa meta de cada hijo de Dios Lo que aquí hubiere que padecer No se compara jamás Con nuestra gloria en la venida del Señor La higuera ya ha brotado Vive ante el mundo, hoy Israel Grandes señales se están cumpliendo Dios a su pueblo redimirá Su iglesia también espera En ese día en que habrá Solo un rebaño y un pastor Como lo dijo Cristo el Señor Esperanza suprema, esta es Gloriosa meta de cada hijo de Dios Lo que aquí hubiere que padecer No se compara jamás Con nuestra gloria en la venida del Señor Hermano Hermano Si hoy por su nombre No estás sufriendo Y un placer Y una gloria en la venida del Señor Y una gloria en la venida del Señor a hallar el cielo y también la tierra, a sus palabras nos avanzarán. Esperanza suprema esta es, gloriosa meta de cada hijo de Dios, lo que aquí tuvieron de padecer no se compara a más, con nuestra gloria en la venida del Señor. Gracias por ver el video.